Hola, holi estrellas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente, yo soy Yuli y hoy les traigo un review de unos productos que hace mucho tiempo han estado en venta en el mercado, todo el mundo habla de ellos y yo llevo exactamente como 3 meses de estar utilizándolos y 3 meses de estar utilizándolos, pero ya hace como 5 años atrás también los había utilizado, son unos productos conocidos y les voy a dar el review de este producto que se llama Shampoo Crece Pelo y el tratamiento de Crece Pelo Bien, vamos a comenzar, ¿qué pasa con el shampoo? Vamos a ver qué nos promete la marca, de dónde es, qué nos dice qué hace, si crece pelo o no, ¿ok? El shampoo es un fisioterapéutico natural que ayuda al crecimiento del cabello. Un base, como lo ven, aquí tiene el tapón para esto, colocar el shampoo en la mano, me hubiera gustado que hubiera tenido uno que tú nada más le presionas y ya te da el shampoo y esto, ¿qué más nos promete el fabricante de este producto? Dice que es el primer tratamiento fisioterapéutico que consiste en el uso de plantas naturales, oh my god, plantas naturales, me gusta, para el crecimiento del cabello o sea que va a crecer y crecer esa melena como Rapunzel, hasta rimó Ok, esta innovadora fórmula aporta extractos y activos 100% naturales, necesarios para el buen estado del cabello, evitando la excesiva descamación añadiendole salud, belleza, vitalidad, suavidad y flexibilidad a través de sus nutrientes activos que estimulan el crecimiento del cabello Modo de uso, aplique el shampoo fisioterapéutico, que es el pelo, sobre el cabello húmedo, masajee con la yema de las manos y luego enjuague con abundante agua repita tres veces de ser necesario Extractos y activos naturales, que tiene laurel, ortiga, árnica, bardana, caléndula 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 Caléndula, ginseng, hiedra de manzanilla, limón, romero, salvia, etc. Ok, vamos a comenzar con el shampoo, que es lo que ustedes quieren saber Primero que todo, este shampoo es de origen dominicano, a salud a todas las chicas dominicanas ¿Y qué tiene de bueno este shampoo? Lo excelente que me ha gustado el shampoo es que si tiene entre sus activos naturales Inventes como el romero, la ortiga, la salvia, que científicamente se ha probado que funcionan para el crecimiento del cabello Que es lo que no me gustó, o no, o no lo veo como muy bueno y es una, me gustaría que esta marca de repente en un futuro hiciera otro tipo de shampoo Con los mismos activos, pero que tuviera menos sulfatos Es un shampoo que tiene muchos, muchos sulfatos Con decirle que yo cuando lo he utilizado, siento bastante espuma y siento que de repente me ha dejado el cabello muy seco Me ha dejado el cabello muy seco porque esto tiene demasiado sulfato, no es bajo en sulfato Y este shampoo tiene sales, entonces las sales, por eso es que el dice que ayuda a la descamación capilar ¿Qué significa esto? Por lo menos si tú tienes el cabello liso, ¿no? y el cuero cabelludo muy grasoso Este shampoo puede ser una excelente opción, no puede, es una excelente opción para ti Porque la sal lo que va a hacer es que va a exfoliar y el sulfato te va a ayudar a quitar toda esa grasa del cabello Que tiene o se borrea o por diferentes problemas en el cuero capilar ¿Qué significa? Que si es un shampoo, si es un shampoo, si es un shampoo, si es un shampoo terapéutico Y que sí te va a ayudar, que sí te va a ayudar Ahora vamos a lo que nos interesa ¿Va a hacer crecer el pelo? Bueno, en mi caso, en lo personal, yo no sentí un crecimiento de que ¡Oh! ¡Qué bruto! Que me creció una pulgada, dos pulgadas, diez pulgadas En mi caso, yo no sentí que me creció el cabello Sí sentí que esto remueve todo O sea, que es un shampoo que yo lo estoy utilizando como clarificante Este tip se lo doy a todas las chicas que tienen el cabello afro o rizado como yo Que quieren un shampoo que no tenga sulfato O sea, que tenga, perdón, sulfatos Pero esto lo pueden utilizar como un shampoo clarificante cada 15 días antirrecibo La situación para este producto es un 4 Es un 4 porque me hubiera gustado que el producto hubiera sido bajo en sulfato Y que no hubiera tenido sal Hubiera sido perfecto Pero en lo general es un buen shampoo que hay que tenerlo en cuenta Ahora les voy a mostrar la mascarilla La mascarilla que dice que es crece pelo también ¿Qué nos dice la mascarilla? La mascarilla nos dice que ella acondiciona, humecta, repara, suaviza Y da brillo al instante Es de la misma marca del shampoo Es de la misma casa BOE, dominicana Y nos dice lo mismo Esta innovadora fórmula extrae los extractos 100% naturales Y da un aspecto al cabello fabuloso Añadiéndolo salud, añadiendole salud, brillo, bla 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 Suavidad, flexibilidad A través de esos nutrientes activos Este producto es libre de colorantes Este producto es libre de colorantes Voy a ver en los ingredientes si tiene siliconas O si tiene aceite mineral O si tiene parabenos Y ya les comento La mascarilla solamente tiene una silicona Que es una silicona hidrosoluble Tiene aceite mineral y si tiene dos conservantes Vamos a ver el olor Huele muy bien Es color blanca Es una mascarilla bien espesa Que ya no sale tan fácilmente ¿Y qué les puedo decir de la mascarilla? En el mundo de los tratamientos de belleza Cuando vamos a comenzar a cuidar el cabello Hay mascarillas que son de hidratación, nutrición y reparación Esta mascarilla yo la llamaría una mascarilla hidratante Porque ella está a veces de plantas Y las plantas junto con el agua Dan ese efecto al cabello de hidratación Pero, ¿qué pasa con algunas plantas? Algunas plantas hacen que el cabello se sienta un poco como duro Pero eso no es malo Porque ellas están fortaleciendo el folículo internamente Y la fibra capilar Que es la que está a lo largo del cabello Es la que se nutre más y se hidrata Entonces no es una mala mascarilla Esta mascarilla a mí en lo personal sí me gustó Sí me gustó La volvería a utilizar definitivamente Y le doy un sin Mascarilla que me gusta El precio vale $10.99 Y el shampoo me costó $6.99 Así que son precios que Para una mascarilla de cabello Que tiene ¿Cuántos miligramos? Esta tiene $454 miligramos Está muy bien Y el shampoo tiene $370 miligramos Entonces por eso Por eso Miligramos precio está bastante bien ¿Crece el pelo esta mascarilla? Esta mascarilla sí yo he visto Que de verdad ayuda al crecimiento del cabello Si ustedes me dijeran ¿Qué elegiría? El shampoo o la mascarilla Yo definitivamente me iría por la mascarilla Porque como yo tengo el cabello seco Extremadamente seco Yo sí la aplico de raíces a pulpo Ojo No todos los cabellos pueden aplicar la mascarilla de raíces a punta Los cabellos que son muy grasosos O tienen problemas en el cuero cabelludo Deben evitar a repetir ¿Cuánto tiempo la dejan puesto en el cabello? Si quieren una hidratación mínima Para que el cabello no esté muy duro Muy fuerte como les dije Que dan ese efecto de rigidez al cabello Lo pueden usar 5 minutos Si quieren un efecto más profundo Le colocan una cucharadita de aceite de oliva Y la dejan de 15 máximo a 20 minutos Productos Te puedes ver beneficiada si tienes el cabello liso O con ondas Para nosotras la de cabello rizado o afro Nos va a favorecer la mascarilla crece pelo Nos va a ayudar bastante a hidratar nuestro cabello En cuanto al brillo Yo no vi brillo en mi cabello realmente Así que no les puedo decir que me deja el cabello brillante Como otro tipo de mascarillas Que les quiero hablar más adelante Que es para el brillo del cabello Esto es todo por hoy Estrellas Gracias por ver este video Cuéntenme que les ha parecido este review Vivo que el shampoo es bien alto en sulfato Y un poco fuerte Y lo usarían cada 15 días O como un shampoo clarificante Que tal les parece este tip excelente Yo estoy seguro que no lo conocían Recuerden que vamos a tener reviews de productos Todos los días lunes Aquí en el canal Suscritas al canal Activen la campanita del amor Porque Youtube hizo cambios Y así tenemos Y de esta forma van a ser las primeras En enterarse cada vez que hay videos nuevos en el canal Hoy Un beso Y un abrazo de amor para todas Y nos vemos hasta el próximo video Bye